Hay un gran problema en Afganistán en estos momentos y el presidente Joe Biden debe de tomar una decisión rápida porque enfrenta presión por los militares en los Estados Unidos y también enfrenta más presión por los talibanes en Afganistán. ¿Por qué? Porque hay una fecha límite de salir de Afganistán el 31 de agosto o de quedarse después del 31 de agosto y completar la evacuación y rescatar a todos los ciudadanos americanos y los colaboradores que están en Afganistán y no se sabe qué va a pasar con todos ellos o si van a poder rescatarlos todos a tiempo. Es un dilema que enfrenta Joe Biden y él no ha tomado una decisión hasta el momento. Se cree que por la cantidad de personas y lo difícil que es de rescatarlos, se cree que no se podrán salir todos a tiempo para el 31 de agosto. El problema es que si dejan ciudadanos atrás y no los rescatan, esto puede causar una crisis muy grande para la administración de Joe Biden porque la mayoría de personas no están juzgando a Joe Biden por salirse de Afganistán, por retirar los soldados. Muchos no culpan a Joe Biden por esto. Muchos culpan a Joe Biden por la ejecución del plan. ¿Por qué sacar los militares antes que los civiles y por qué dejar tanto armamento militar en manos de los talibanes? Este armamento les fue dado a los militares de Afganistán para defender su país, pero ellos se rindieron y les dejaron este armamento a los talibanes. De igual manera, los talibanes tienen este armamento y esta parte está siendo criticada también. Incluso los republicanos están hablando de juicio político si algo le pasa a ciudadanos americanos, si mueren, si les pasa algo. Los republicanos están diciendo que esto se considerará como un alto crimen y delitos para la nación. Biden tiene el apoyo de las personas por salir, pero recibe rechazos por la ejecución de cómo se hizo. Y la presión número uno que enfrenta Joe Biden viene de parte de los talibanes porque ellos dicen que quedarse después del 31 de agosto se considerará como una extensión de la ocupación. Los talibanes dicen que no, que no pueden quedarse después del 31 de agosto. Ellos dicen que eso no es un blanco que se mueve, o sea, que no es un moving target, que no se puede estar cambiando la fecha. Ellos dicen que extender la fecha límite de salir representa una línea roja que habrá problemas si se extiende la fecha límite de salir. El vocero de los talibanes dijo si los Estados Unidos o el Reino Unido buscan tiempo adicional para continuar con la evacuación, la respuesta es no o habrá consecuencias. Extender la fecha significa extender la ocupación. Y ahora los talibanes están hablando duro, están incluso amenazando que esto tendrá consecuencias. Pero si no se termina la evacuación y dejan personas, ¿qué puede hacer los Estados Unidos? Deben de rescatarlos porque de no hacerlo esto traería otras consecuencias peores. ¿Cómo cuáles? Imagínense videos de americanos siendo golpeados, ya que hay reportes de que hay americanos tratando de entrar al aeropuerto en Kabul para ser evacuados y que están siendo golpeados y acosados por talibanes. Estos reportes son un poco incómodos de escuchar. Mientras más pasan los días, los talibanes toman más fuerza y se ponen más rebeldes. Y ok, Joe Biden quiere paz, Joe Biden no quiere guerra. Pero si matan a un ciudadano americano, si pasa algo, si salen algunos videos extraños que puede ocurrir como ha ocurrido anteriormente, esto se puede salir de control. Incluso se puede salir de las manos de Joe Biden, que nadie quiere, que él no quiere. Pero los talibanes están diciendo que hay una línea roja, que los Estados Unidos no pueden evacuar a todo el mundo si pasa de la fecha límite del 31 de agosto. Esto trae muchos problemas y es una de las presiones que enfrenta Joe Biden de los talibanes. La otra presión que enfrenta Joe Biden es Estados Unidos y de los militares del Pentágono y del servicio de inteligencia. Ellos dicen que Joe Biden debe de tomar una decisión lo más pronto posible. Este martes que tome una decisión si salen o si se quedan después del 31 de agosto y Joe Biden no ha tomado esta decisión. Pero por qué la inteligencia de los Estados Unidos dicen que se debe de tomar una decisión tan rápido? Porque ellos dicen son 5800 soldados que tenemos en Afganistán. Ellos no saldrán en un día. Ellos tienen equipos. Ellos tienen armamentos, armas. Todo ese equipo militar no se mueve en un día. Si se va a salir, se debe de hacer con tiempo y no a lo loco. Por eso Biden enfrenta presión de Estados Unidos también. Porque es cierto sacar todas esas armas, sacar militares. Eso toma días también en hacerlo y no se ha terminado la evacuación. Ese es uno de los problemas y conflictos y presión de estos momentos y que Joe Biden debe de tomar una decisión. Otros de los reportes extraños es que los Estados Unidos les están pagando dinero a los talibanes para poder moverse alrededor del aeropuerto. ¿Cómo? ¿Negociando y pagándole a los talibanes? Este reporte está en las noticias, pero el Pentágono respondió porque muchos están hablando de esto. El Pentágono dice que no, que esto no es cierto, que Estados Unidos no le está pagando a los talibanes para moverse alrededor del aeropuerto. Pero el perímetro, los militares de Estados Unidos no pueden salir del perímetro fuera del aeropuerto para rescatar americanos que están intentando entrar. Y es muy difícil llegar desde cualquier parte de Afganistán al aeropuerto porque toda esa zona es de los talibanes. Y los reportes más incómodos es que están golpeando a estas personas al tratar de entrar. Esto se puede salir mucho de control. Y Biden el domingo dijo que las personas no están teniendo problemas para llegar al aeropuerto, que todos pueden llegar al aeropuerto. Y hay una contradicción con esto porque el Pentágono, el secretario de defensa y americanos que han salido están dando testimonios que sí están teniendo muchos problemas para poder llegar al aeropuerto y ser evacuados y que muchos se sienten abandonados. Entonces, sobre abandonados, hoy hubo una pequeña controversia en la Casa Blanca en la rueda de prensa. James Psaki se molestó porque le hicieron preguntas sobre americanos abandonados. Miren el video. Does the president have a sense that most of the criticism is not of leaving Afghanistan. It's the way that he has ordered it to happen by pulling the troops before getting these Americans who are now stranded. Does he have a sense of that? First of all, I think it's irresponsible to say Americans are stranded. They are not. We are committed to bringing Americans who want to come home, home. We are in touch with them via phone, via text, via email, via any way that we can possibly reach Americans to get them home if they want to return home. There are no Americans stranded is the White House's official position on what's happening in Afghanistan. I'm just calling you out for a sting that we are stranding Americans in Afghanistan. Le preguntaron a James Psaki, el presidente sabe que la crítica no es sobre irse de Afganistán, sino sobre la forma que ordenó que se hiciera, sacando las tropas antes de sacar a estos americanos abandonados. Ella le respondió. En primer lugar, creo que es irresponsable decir que los americanos están abandonados. La palabra osada es stranded. Stranded es sin esperanzas, abandonados, dejados, solos. Y no lo están, dice James Psaki. Estamos comprometidos a traer a los estadounidenses que quieren volver a casa. Estamos en contacto con ellos por teléfono, por mensajes de texto, por correos electrónicos, de cualquier manera que podamos llegar a los estadounidenses para que los lleven a casa si quieren regresar. Claro que ellos sí quieren regresar. El problema es llegar para que los traigan. Y el reportero entonces pregunta aquí. ¿No hay estadounidenses abandonados? Esa es la posición oficial de la Casa Blanca sobre lo que está sucediendo en Afganistán en este momento. Él le preguntó y ella dice. Solo te estoy llamando la atención por decir que estamos dejando a estadounidenses abandonados en Afganistán cuando hemos dejado muy claro que no vamos a dejar a los estadounidenses que quieran regresar a casa. Todos quieren regresar a casa. Los vamos a traer a casa y creo que eso es importante para los estadounidenses. Así que hubo una controversia aquí sobre la pregunta si están abandonados o no están abandonados. El problema es que el que está allá y tiene problemas para llegar al aeropuerto y que les hagan una evacuación. Los reportes es que ellos se sienten abandonados. Vamos a esperar más testimonios. Y por otro lado, ¿qué se está diciendo aquí en los Estados Unidos? ¿Qué dicen los senadores? Pues el senador Lindsey Graham dijo, es obligatorio que extendamos la fecha límite del 31 de agosto. El presidente Biden no puede ceder al ultimátum de los talibanes. Daría como resultado que decenas de miles se quedaran atrás. Claramente, los talibanes están caminando lentamente para crear una situación de rehenes. Ese es uno de los problemas. Si toman rehenes Estados Unidos, si salen videos, si se sale de control, si matan a alguien. Señores, esto se sale de las manos de Joe Biden y esto crea una crisis muy grande. Por eso es la crítica de ¿por qué no sacar a los civiles primeros y el personal y de último a los militares? Sacaron los militares, no todos, pero muchos les aplaudieron esto a Joe Biden porque muchos quieren fin de la guerra. La mayoría de personas no quiere militares en Afganistán, pero muchos cuestionan que primero se debió de sacar a los civiles y después a los militares. Déjame saber tus pensamientos sobre qué tú opinas sobre esta situación y qué puede pasar de aquí en adelante. Es un dilema que enfrenta Joe Biden. Joe Biden debe de tomar una decisión. Estaremos monitoreando si Joe Biden dice nos vamos el 31 de agosto. Ok. O si dice nos quedamos hasta después. Si se queda hasta después, crea conflicto con los talibanes. Pero si se van antes y dejan americanos atrás, crea conflicto porque muchos van a criticar que se dejaron americanos atrás al olvido. Y esto es otro problema serio. Déjame saber tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué opinas sobre todo esto? Este es el Rai Studios.